En la mitología griega, Narciso es un adolescente hermoso que permanece indiferente a todas las muestras de amor que le dan hombres y mujeres. Un día, al tomar agua de una fuente, se encuentra con su propio reflejo. La imagen de ese adolescente que lo mira desde el otro lado del agua lo fascina. Intenta tocarlo, pero la imagen se desvanece. Narciso se queda contemplando su propio reflejo mientras se consume para finalmente morir. La dramaturga y directora chilena Manuela Infante escribe y dirige a los 25 años la obra de teatro Narciso. En ella, aborda el tema del sujeto posmoderno, un ser que solo se tiene a sí mismo como referente, un ser que se ha marginado de un proyecto histórico, como un Narciso que se contempla en el agua. El adolescente de Manuela Infante vive sobre la representación de sí mismo. El año 2001, Manuela Infante, en conjunto con actores y diseñadores egresados de la Universidad de Chile, funda la compañía Teatro de Chile, conocida por la creación de obras que se basan en la investigación y experimentación. Manuela Infante reflexiona. ¿Qué constituye que algo sea ficción? ¿Qué constituye que algo sea realidad? ¿Cuáles mecanismos operan en la construcción de una ficción? ¿Cuáles mecanismos operan en la construcción de la realidad que también podría considerarse como una ficción? ¿Cuál es el límite de ambas? 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 ¿Cuál es el límite de ambas?